Vieron con optimismo lo que en las últimas horas sucedió en la población mirador del Pacífico, donde la tenacidad de los vecinos terminó con el retiro de la caseta, que sería parte del recinto de instalación de la torre. En la Viva 9, los vecinos fueron los primeros en alzar la voz hace casi un mes y dieron la alerta al resto de los sectores de la comuna. Los pilares que sustentarán el cierre perimetral los tienen preocupados, pues es señal inequívoca que la antena será levantada en dicho sitio. Lo que queremos nosotros es una respuesta ya, porque hemos ido a todos lados y ahí estamos. Esperando que nos digan ya, la antena no se va a poner. Nuestra lucha es no instalar esta, no permite que se instale esta antena. Tenemos gente con cáncer, gente que tenemos con marcapasos, gente por trazo se está deslizando, tenemos futuro de niños y todo lo que se está haciendo es por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, esta es una lucha que vamos a seguir dando. Si es necesario tomarse las calles, las vamos a tomar. Si es necesario hacer barricadas, las vamos a hacer. Si es necesario encadenarse y hacer acta masivo, lo vamos a hacer, porque es la lucha del pequeño gigante. La tarde de este viernes se reunieron con el diputado Víctor Torres, quien fue el primero en acoger el llamado de los vecinos, oficiando al subsecretario de Telecomunicaciones para pedir explicaciones ante los permisos otorgados. Durante la reunión, el parlamentario de nuestra zona ofreció ayuda legal a los vecinos, a la vez que anunció que se reunirá con los afectados de los otros sectores de la comuna, incluyendo a Cartagena. Nosotros hemos contactado, como te decía recién, con vecinos de distintos lugares y estamos entregando asesoría jurídica. Lo vamos a hacer con cada uno de aquellos vecinos que así lo requieran, para poder estudiar las acciones legales correspondientes de tal manera de poder, también por la vía jurídica, si no se puede, por la administrativa, evitar toda posibilidad de instalación de este tipo de estructuras metálicas, y obviamente las antenas que van adosadas a ellas. Los vecinos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y destacaron que no permitirá que la antena sea instalada cerca de sus casas.